¿Qué te parece la idea de fusionar un delicioso desayuno francés con el desayuno americano por excelencia? Te prometemos que vas a disfrutar cada bocado de estos panqueques souffle hechos con huevos, leche, extracto de vainilla y azúcar. Hagamos este rico desayuno del Iguau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!